Bueno, Sebastián García, nueva victoria en el circuito de Madrid de Profesionales. ¿Echamos cuentas? ¿Cuántas llevamos? Creo que tres. Bueno, no está mal, ¿no? Joder, muy bien. Bueno, cuéntame la de hoy, porque en este campo de la Faisanera, que es un diseño de Chema Olasabal, que como todos sabemos hace unos campos muy apañahetes, no es fácil hacerlas y tú has hecho hoy muy pocas. Sí, he hecho menos ocho. La verdad es que el día que nos ha hecho ha sido perfecto, nubladito al principio, que eso se agradece con todo el calor que ha habido. Los líneas estaban, la verdad, al principio me ha costado adaptarme, porque estaban bastante diferentes que la semana pasada. Y al final, poco a poco, en la primera vuelta he pasado menos dos, tirando muchas veces para Verdi, y por la segunda he hecho menos seis, la verdad es que sin darme cuenta. Y muy asequible con el pad, que era lo que llevaba una espinita ahí clavada. Oye, ¿cómo es posible esa diferencia entre las dos mitades del recorrido? La primera parte de ese menos dos, bueno, pelaete, y de repente pasar el diez y liar el tercer Verdis. La verdad es que he empezado haciendo un Verdi al hoyo 11, después otro Verdi al 12, Verdi al 13, 14, he enlazado ahí tres Verdis consecutivos que han sido muy buenos, después en el hoyo 18 he hecho Beagle, he pegado un buen drive, un buen tiro de segundo y un buen pad, y la verdad es que ha sido soñado. Oye, el que gana siempre lo ve todo lo fácil, pero yo te voy a decir una cosa, yo he visto que hoy los grines estaban que había que patear muy bien. Sí, la verdad es que a mí me da la sensación que yo llevo bastantes meses haciendo las cosas muy bien, pero no querían entrar, en los últimos dos meses me ha costado que la bola entrara, pero la verdad es que ahora, que me quiten lo he bailado. Hablando de no entrar, cuéntame, ¿qué pasó en ser y golf el otro día? Pues la verdad es que tanto el primer día, como el segundo, como el tercero, jugué, como hoy, a la Playstation, y no quisieron entrar. El último día dos Bogies y un Verdi, que es raro en mí, y la verdad el último Bogie que hice fue porque tenía un aprochito en el último hoyo para salir a playoff y tirar a meter. La verdad es que no hubo suerte y no lo metí, y al final me dio como un poco de medio igual, meter el pad, meter no, pero bueno, lo intenté, pero no quise entrar. Y bueno, la verdad. Oye, nos quedan de muy poquitas fechas para la escuela, me imagino que ya estamos pensando en ello, ¿no? Dos semanas, para mí exacta. O sea, me queda la semana que viene el juego, bueno, esta semana, perdón, juego en el Campeonato de España de la PG, la semana siguiente descanso para preparar un poco las pecus, y ya justo Portugal, la semana siguiente. Mucha suerte, amigo. A ti. Gracias. 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 Gracias.